... Fernando Molero es profesor del Departamento de Psicología Social... ...y de las organizaciones de la UNED... ...y director del curso Investigación-Acción... ...Aportaciones de la Investigación y de las Organizaciones Sociales... ...a la reducción del estigma. Gracias y bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Maite. La palabra estigma viene del latín y quiere decir marca o señal en el cuerpo... ...también desdoro, pena, mala fama, así lo dice la RAI. Pero para la psicología y para la psicología social en particular... ...¿qué se entiende por estigma? Bien, efectivamente, la palabra estigma era un castigo que se aplicaba... ...no la palabra, sino el hecho de la estigmatización... ...que se aplicaba en la antigua Grecia, se grababa una marca en el cuerpo... ...de las personas que hacían ciertos delitos o también como símbolo de esclavitud. Más modernamente, en psicología social se empieza a utilizar la palabra... ...pues hacia 1990 o así, y se entiende por estigmatización... ...un hecho que se produce cuando una persona posee de forma real... ...o a los ojos de los demás algún atributo o característica... ...que le proporciona una identidad social negativa... ...o devaluada en un determinado contexto. ¿Sabes? Eso sería un poco el concepto más moderno de estigmatización. ¿Y nos podrías poner ejemplos de grupos estigmatizados? Pues desgraciadamente se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Empezando por las personas con VIH, las personas con enfermedad mental... ...las personas sin techo, los inmigrantes... ...en fin, hay muchos grupos que desgraciadamente se pueden considerar estigmatizados. En definitiva, al hablar de estigma se habla de prejuicios, de rechazo, de discriminación... ...de exclusión social, y todos estos son temas en los que estáis trabajando... ...desde hace tiempo un grupo de investigadores de la UNED. Pero, en concreto, en este curso, Fernando, ¿qué aspectos vais a abordar? Bueno, aquí vamos a abordar... El curso se titula Investigación-Acción. Aportaciones de la investigación y de las organizaciones sociales a la reducción del estigma. Y en el propio título se revelan un poco los contenidos, ¿no? Investigación-Acción es un concepto acuñado por un psicólogo social muy famoso, Kurt Levin... ...que decía que la investigación que solo produce libros no es suficiente, ¿sabes? Entonces, lo que pretendemos en este curso es poner en contacto a la universidad... ...a las investigaciones que hemos hecho nosotros con las organizaciones sociales... ...que son las que viven el día a día de las personas estigmatizadas. Y esperamos que de esa confluencia salgan cuestiones, aportaciones interesantes... ...y enriquecedoras para ambos. El curso, entonces, no va a ser solo a nivel teórico, sino también práctico. Este es el gran valor, además, yo creo. El curso se va a celebrar en Madrid, en el Centro Asociado Madrid Sur, en Fuenlabrada... ...del 30 de junio al 2 de julio. Y, si te parece, podemos repasar, aunque sea a grandes rasgos, un poco lo que van a ser estos tres días... ...las sesiones que tenéis previstas, porque creo que son muy interesantes. Sí, bueno, de forma global, el primer día hablaremos de las aportaciones... ...que puede hacer la investigación a la reducción o al conocimiento del estigma. Y luego nos centraremos en tres grupos estigmatizados, sobre todo, las personas con VIH. Y en este sentido se hará un taller para ver cómo se puede reducir el estigma hacia las personas con VIH. Es decir, esta parte tendrá un elemento muy práctico. También abordamos la estigmatización de las personas gays y lesbianas. Y el último día lo dedicamos a la estigmatización de las personas con discapacidad. Y aquí tenemos como invitado, para cerrar, al coordinador de UNIDIS, Juan Antonio Moriano... ...que también es profesor de nuestro departamento y ha colaborado con nosotros en investigaciones. UNIDIS, que es el Servicio de Atención a Discapacidad de la UNED. Realmente es importante unir estas dos facetas, la faceta de la investigación, los resultados de la investigación, con el aspecto más práctico... ...y dar voz, porque es lo que vais a hacer, dar voz a colectivos y a personas que están sufriendo estigma. Y incluso activistas. Veo en el programa un activista contra el estigma que se presenta así, en una de las sesiones. Y otra aportación que me ha llamado la atención es la que realiza José Francisco Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED... ...y que se llama su ponencia El estigma del denunciante de la corrupción organizacional. Con lo cual ya no solo se va a hablar de colectivos, sino también de personas individuales que pueden sufrir estigma por sus comportamientos. Sí, efectivamente. Aunque el marco general del curso habla más bien o pretende centrarse en grupos estigmatizados... ...realmente un concepto importante en el estigma es el apartarse de la norma. Los grupos son estigmatizados porque, en ciertos sentidos, cada uno a su manera se apartan de la norma y eso produce un rechazo. Eso es aplicable también a las personas. Entonces, evidentemente, cuando una persona se aparta de la norma de su organización, que puede ser el tapar o el ocultar... ...la corrupción, pues es estigmatizado, ¿no? Es tachado de traidor y todo eso tiene unas consecuencias y es lo que nos hablará el profesor Morales. ¿A quién va dirigido este curso, Fernando? Va dirigido, por ejemplo, a estudiantes de Psicología, va dirigido a estudiantes de Trabajo Social, de Educación Social, de Sociología... ...desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista del activismo o de las organizaciones sociales... ...pues puede resultarle interesante, sin duda, a cualquier persona que esté trabajando con estos grupos en las organizaciones sociales. Yo creo que el nivel va a ser asequible para todo el mundo que esté interesado en conocer los aspectos relacionados con la desigualdad... ...y cómo paliarlos un poco, ¿no? Antes de finalizar y además del curso, me gustaría que nos hablaras brevemente de las investigaciones que estáis llevando a cabo en este grupo... ...dentro del Departamento de Psicología Social y en este campo. Sí, la verdad es que llevamos algún tiempo ya trabajando sobre esto y tenemos algunas cosillas ya, ¿no? Bueno, en primer lugar, a la hora de estudiar el estigma, hay que distinguir entre el estigma tal como lo vive la población general... ...es decir, qué grupos son los que la población general rechaza y por qué los rechaza. Eso sería como una perspectiva. Y la otra perspectiva sería preguntar a las propias personas de los colectivos estigmatizados cómo viven el rechazo y qué hacen para afrontarlo, ¿no? Sobre estas dos líneas, pues, por ejemplo, te puedo decir de una investigación reciente... ...que los grupos que perciben los grupos más estigmatizados serían los inmigrantes magrebíes, las personas con VIH, los inmigrantes latinos, las personas con enfermedad mental. Y eso, cuando se pregunta a la población general que qué grupos perciben ellos como más rechazados, pues son estos. Y también, y tiene que ver, ¿no?, está relacionado... ...los grupos que mayor percepción de rechazo tienen son las personas con VIH, los inmigrantes magrebíes, las personas gays y lesbianas y los inmigrantes latinos y rumanos. También he leído en una investigación reciente vuestra que las personas con VIH, el hecho de pertenecer a un colectivo, no les hace sentirse mejor. En cierta manera, esta investigación nace para confirmar unos resultados que se han obtenido en otros grupos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas afroamericanas, cuando se identificaban con su grupo, ello hacía que las consecuencias del rechazo fueran menores, ¿no? Es decir, que la identidad les protegía del rechazo. La idea era ver si esto sucedía en todos los grupos y por eso quisimos ver hasta qué punto el identificarse con el grupo de personas con VIH protegía, ¿no?, de los efectos del estigma. Y lo que encontramos fue que no, que en este caso, quizás porque es una identidad social muy estigmatizada, el sentirse parte de esa identidad no protege de los efectos del estigma, ¿no? Es verdad que el identificarse con un colectivo, a lo mejor como una acción de futuro, pues puede tener consecuencias positivas, ¿no? Porque si uno no se identifica con un grupo, difícilmente se va a luchar en nombre de ese grupo. Quizás a medio plazo todo ello tenga consecuencias positivas, pero en un plazo cercano no reduce los efectos del estigma. Bien, pues para todos los interesados por estas cuestiones es el curso de verano que dirige Fernando Molero, titulado Investigación-Acción, aportaciones de la investigación a la reducción del estigma, que se va a celebrar en el Centro Asociado de Madrid Sur, en Fuenlabrada, del 30 de junio al 2 de julio. Y ya saben, información y matrícula en la página de la UNED, uned.es, en la página de la Facultad de Psicología de la UNED, y en la página de la sede del curso también, en UNED Madrid Sur, Fuenlabrada. Fernando, para terminar, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente decir que, bueno, que os esperamos a todos allí y que realmente yo creo que se van a poner sobre la mesa cuestiones interesantes, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la universidad y de la investigación, como desde la perspectiva de las organizaciones sociales. Pues muchas gracias. Fernando Molero es profesor del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED y director de este curso. Gracias a vosotros. Gracias.